Río Negro, el puente de La Pesa, se baja a una caudal inmenso. El río de Río Negro se encuentra completamente alborotado. En estos momentos, el río de Río Negro a punto de desbordarse. Estamos grabando desde el puente de La Pesa para todo Santander. Encuentra el río completamente ativorado, ativorado de agua. Ah, con un caudal completo. Tenga seguro, hermano, pero ok.